La integración de Caja Segovia en Bankia se hizo realidad en el año 2010. Tras un acuerdo inicial en junio, refrendado por la Asamblea General unos meses después, el traspaso de activos y pasivos se hacía realidad a principios de 2011. Poco después, UPyD denuncia el plan de prejubilaciones del equipo directivo. Todos los miembros del Comité de Dirección se han asegurado sus jubilaciones millonarias a través de un seguro con la compañía Cáser de 30 millones de euros. Es ahí donde se inicia el camino para la apertura de este juicio oral. Ocho años después de que comenzara la instrucción, después de ser archivado y reabierto, esta semana se ha iniciado la vista oral en el caso de las prejubilaciones de Caja Segovia, con exdirectivos y exconsejeros sentados en el banquillo. Este martes, primera de las ocho jornadas previstas, se ha dedicado a las cuestiones previas planteadas por las partes. Se lo contamos en Zoom Segovia. Enero de 2014, declaran ante el juez el expresidente de Caja Segovia, Atilano Soto, los exvicepresidentes Elena García Gil y Manuel Agudíez, el exdirector general Manuel Escribano, el exsecretario Antonio Tapias y unos meses después el exdirector de Recursos Humanos Enrique Quintanilla. Aseguran que el plan de prejubilaciones cumplía la ley, que se hizo con transparencia, acogiéndose al mismo criterio que el resto de empleados y que, aunque sean millonarias, las prejubilaciones no constituyen delito. Varios cambios en la titularidad del juzgado, el número 2, alargaron la instrucción. En 2016, Roberto Niño decreta el archivo de la causa, porque no había normativa a la que se tuvieran que acoger las prejubilaciones, porque la entidad presentaba resultados positivos y porque tanto la Junta como el Banco de España habían dado el visto bueno. La Fiscalía apoya la decisión judicial. A la hora de valorar si existe o no la conducta delictiva, un elemento fundamental es que el Banco de España manifieste o no sea irregularidad. Si hubiesen detectado alguna conducta irregular, hubiesen actuado a través del correspondiente procedimiento e impuesto la sanción. Hay que decir que todos los informes que constan en la causa ponen de manifiesto que no hubo irregularidad en la actuación de la entidad de Caja Segovia. No es una cuestión ética o moral de la actuación de directivos, organismos, presidencia de la Junta, etc., o de la Caja. No olvidemos esto, que aquí el análisis que se hace de sus conductas es un análisis puramente jurídico y jurídico-penal. Pero prospera el recurso ante la Audiencia Provincial, que abre el camino para el juicio oral, señalando a Atilano Soto, Elena García Gil, Manuel Agudíez, como responsables de la decisión, y Manuel Escribano, Antonio Tapias y Enrique Quintanilla, que decidieron y además fueron beneficiarios de las prejubilaciones. El Tribunal considera que, con abuso de las funciones propias de sus cargos, diseñaron, en propio beneficio y en perjuicio de la Caja, un plan de prejubilaciones exclusivo y separado del sistema general, por importe de 17.190.000 euros, con cargo al ejercicio de 2010, en el que el beneficio neto fue inferior, de 16,6 millones. Añade que había normativa europea a la que acogerse, que el resto del Consejo de Administración no contó ni con información ni con tiempos suficientes para estudiar la propuesta que debía votar, y aclara que la principal perjudicada como heredera de la entidad es la Fundación Caja Segovia. Un año después, la magistrada Silvia Conde decreta la apertura de juicio oral por presuntos delitos de apropiación indebida en modalidad agravada y administración desleal. El auto fija una fianza solidaria y conjunta de 24,4 millones de euros para los seis acusados principales, otra de 18 millones para la aseguradora Cáser, que respaldó con sus pólizas las prejubilaciones, y un total de 9 millones para los cinco exdirectivos partícipes a título lucrativo, que no decidieron pero sí se beneficiaron de las prejubilaciones. Esas cantidades serían rebajadas notablemente unos meses después. A Atilano Soto se le pide una fianza de 6,8 millones de euros, solidaria y conjunta con el resto, y entre tres y ocho años de cárcel. Misma cantidad y misma petición de penas para los exvicepresidentes, Manuel Agudíed y Elena García Gil. Se les considera cooperadores necesarios, aunque ellos no recibieron cantidad alguna, como sí ocurre con los otros tres acusados, exdirectivos de la entidad. Manuel Escribano, exdirector general, fianza conjunta de 6,8 millones, y petición de penas de 4 a 9 años. Idénticos planteamientos en los casos del exsecretario general de la entidad, Antonio Tapias, y el exdirector de Recursos Humanos de la Caja, Enrique Quintanilla. Se solicita fianza también por 5 millones de euros para la aseguradora Cáser, con la que se suscribió una póliza que garantizaba los cobros como responsable civil. Y en cuanto a los exdirectivos beneficiarios de las prejubilaciones, las fianzas pedidas son 1,1 millones de euros a Miguel Ángel Sánchez, exdirector general, 737.000 euros al exdirector de Riesgos, Óscar Varas, 302.000 euros a Juan Bautista Magaña, exdirector de Sistemas y Marketing, 290.000 al exdirector de Planificación y Estudios, Juan Antonio Folgado, y 107.000 a Malaquías del Pozo, exdirector de la Obra Social y Cultural. El juicio se presenta como inédito en Castilla y León porque la Fiscalía mantiene las tesis iniciales y no presenta acusación. La Fundación Caja Segovia, heredera de la entidad y directamente afectada por la supuesta detracción de fondos, ejerce la acusación particular. Y como acusación popular, la Confederación Intersindical de Crédito e Izquierda Unida, que quiere que se tengan en cuenta las conclusiones de la Comisión de Investigación llevada a cabo en las Cortes de Castilla y León sobre la fusión de las cajas. A su juicio, dejan clara la mala situación económica de la entidad. Es una prueba trascendental que hace ver que la situación de Caja Segovia no era ni mucho menos bollante, al igual que las demás cajas de Castilla y León, y concretamente la suscripción de participaciones preferentes se hizo para capitalizar una caja que tenía mucha necesidad de tener activos que no fueran tóxicos como los que había acumulado por su excesiva exposición al sector inmobiliario. Una comisión en la que Atilano Soto lo negaba. Esta caja tuvo buenos resultados todo el tiempo. Recordaba que las prejubilaciones pasaron todos los controles y... A mi juicio, un magnífico acuerdo. Para evitar la marcha de un magnífico equipo directivo. Y justificaba los viajes a Venecia o la Patagonia para los miembros del Consejo de Administración. Los consejeros no tenían sueldo. Era una manera también gratificante tener un viaje compartido. De la acusación particular se retiró por falta de fondos UPyD, que inició las actuaciones con la denuncia presentada en 2011, aunque su última aportación pudo ser decisiva en la reapertura del caso. Un informe pericial elaborado por Arias y Alastrué que señalaba que la situación financiera de Caja Segovia en el año 2010 había sufrido un importante deterioro patrimonial. Que la información contenida en las actas de las reuniones no especificaba las cuantías que se aprueban y no parece que hubiera información suficiente ni debate adecuado al respecto. Que hay una sintonía casi perfecta entre la previsión de la integración en banquia y la adopción de los acuerdos sobre prejubilaciones en beneficio de los directivos, que además se van adaptando para asegurar los cobros. Y que los acuerdos de 2008 y 2010 sobre prejubilaciones anulan los objetivos anunciados en 2006 y se convierten en realidad en un blindaje del equipo directivo. La primera jornada celebrada este martes ha durado apenas tres horas y en ella no han hablado los acusados. El tribunal ha escuchado las peticiones previas de las partes. Las defensas han intentado hacer ver que la Fundación Caja Segovia no está legitimada para acusar. Esto, sumado a que la Fiscalía no acusa, llevaría al archivo de la causa. La cita está fijada para las 9 y media de la mañana. Frente a la audiencia esperan representantes de UPyD y Damián Sanz, ex trabajador de la Caja, que enarbola su pancarta de protesta contra la desaparición de la entidad desde hace más de seis años. Entre las obras que se realizan en la calle de San Agustín, los acusados van llegando. Estoy muy tranquilo porque yo no he cometido la más mínima ilegalidad en toda mi vida, y mucho menos en este caso. Y en segundo lugar, quiero decir que confío plenamente en la justicia y ante las desafortunadas declaraciones que llevamos sufriendo siete años por parte de personas asociadas a asociaciones o partidos políticos que hablan de cosas o que no conocen o que no están bien informadas o que desde luego directamente son falsas y manipuladoras, pues solo tengo que decir que como confío plenamente en la justicia, la documentación obra en sumario, es clarísima, y por tanto esto se va a aclarar, sin ninguna duda. Preside la sesión el magistrado José Miguel García Moreno, que ha ejercido como letrado del Consejo General del Poder Judicial, miembro de las carreras judicial y fiscal desde 1989 y magistrado de la Audiencia de Segovia desde 2007. Junto a él están en el Tribunal María Asunción Remírez Saí de Murieta, destinada en esta audiencia desde 2015, tras pasar por juzgados de Madrid, Irún y Linares, y Álvaro Miguel de Aza Barazón, que ejerció en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián y en la actualidad es magistrado en la Audiencia de León. Se ha tenido que recurrir a este magistrado de otra audiencia porque no pueden formar parte del tribunal ni Ignacio Pando, presidente de la audiencia, por ser el ponente del auto que revocó el archivo, ni Jesús Marina, hoy también en la Audiencia Provincial, pero instructor del caso en sus inicios en el juzgado número 2. En la sala se ha tenido que habilitar el estrado previsto para el jurado popular, dado el inusual número de abogados defensores. En el banquillo de la derecha se sientan Atilano Soto, expresidente de la entidad y de la Diputación, Manuel Agudíez, exvicepresidente y exsenador, y Elena García Gil, exvicepresidenta. Aprobaron las prejubilaciones. En el de la izquierda, Manuel Escribano, exdirector general, Antonio Tapia, exsecretario, y Enrique Quintanilla, exdirector de Recursos Humanos. Aprobaron y percibieron prejubilaciones. Los cinco exdirectivos, también beneficiarios, citados solo como partícipes a título lucrativo, están dispensados de acudir a las sesiones. En la primera solo comparece el también exdirector general, Miguel Ángel Sánchez. Intervienen en primer lugar las acusaciones. Izquierda Unida pide que se acepten como prueba las conclusiones de la Comisión de Investigación de las Cortes de Castilla y León. Y la Fundación Caja Segovia recuerda que la aseguradora Cáser todavía tiene que aportar copia de varias pólizas. Turno después para las defensas. Empieza el abogado de Elena García Gil. Plantea la falta de legitimidad de la Fundación para ser acusación particular, es decir, la que ejercen particulares perjudicados por el delito. No concurre en ningún momento, en ningún momento, la condición de perjudicada y, por tanto, la condición de acusación particular. Caja Segovia se persona en fecha 10 de enero de 2013, folio 343, como perjudicada y beneficiaria de la posible responsabilidad civil, nunca como acusación particular e incluso se persona al amparo de la ley de enjuiciamiento civil. La Fundación Caja Segovia se persona en fecha 8 de enero de 2014. Sostiene que la personación de Caja Segovia en 2013 no está ajustada a derecho, porque el FROP ya había adquirido todas las acciones que la Caja tenía en el Banco Matriz, Banco Financiero y de Ahorro, y se había producido la obligada transformación en fundación. En el momento en que se persona Caja Segovia, Caja Segovia no existía como entidad de crédito. Lo dice expresamente la resolución publicada el 4 de diciembre de 2012, en el que se dice que se convierta automáticamente a partir de la fecha de adquisición por el FROP de sus acciones en BFA en fundación especial, y en esa fecha se nombra una comisión gestora. El segundo es que la fundación no asumió de Caja Segovia ni pasivo por provisiones ni el correspondiente activo contra Cácer en base a las pólizas suscritas para prejubilaciones y por ello ninguna obligación ni derecho. Y ello es algo concreto, exacto, palmario, que se puede acreditar con los balances incorporados a las escrituras de Constitución. Y no se contempla ninguna partida, y esto solo tiene una explicación. Conociendo la personación de Caja Segovia en el año 2013, la fundación consideró que tales cuestiones estaban al margen de los activos y pasivos que adquirían. La obra social, afirma Tobar, nunca fue el nutriente de las prejubilaciones. Solo Bankia o el FROP podrían sentirse perjudicados y ninguno ha ejercido acciones legales. Y añade que en las últimas cuentas de Caja Segovia 2012 aún figuraba como pasivo a largo plazo una provisión de fondos para pensiones y prejubilaciones de trabajadores puente entre la entidad y Bankia por 103.000 euros y que la fundación lo recoge en sus primeras cuentas. Pero la propia fundación, y este es el dato a tener en cuenta, en su balanza abreviado del cierre del 2013, rechaza tal pasivo por cuanto no lo asume. Solo el FROP podría, a partir de tal momento, ser el perjudicado pues si el importe de las prejubilaciones fuese excesivo, dicho exceso, debería haber integrado se debería haber integrado los saldos transferidos a BFA. Nosotros hemos acreditado que eso no es determinante. Primero que no es cierto, porque no se transfirió todas las cuestiones relativas al comité de dirección, las prejubilaciones, como incluso ya BFA se ha encargado de reiterar por activa y por pasiva a lo largo del procedimiento. Pero en cualquier caso, la condición de acusación particular se tiene que determinar en un momento, y es el momento de la consumación del delito. Y esto se produce el 31 de diciembre del 2010, cuando se hace la transferencia de los más de 17 millones de euros a favor de Cáser, haciendo indisponibles esas cantidades. El resto de las defensas apoya y hace suyas la tesis planteada por Jesús Tobar. El abogado de Enrique Quintanilla señala que las prejubilaciones que pueden parecer altas estaban ajustadas al mercado de entidades bancarias y grandes empresas e insiste en que de existir perjudicados serían Bankia o el BFA, que conocieron las cantidades con antelación, no objetaron nada y no están personados en la causa. Bueno, evidentemente la Fundación desde el primer momento se ha considerado perjudicada por los hechos que han sido objeto de investigación y hechos que han sido incluidos en el escrito de acusación de esta representación y por lo tanto desde el primer momento siempre hemos sostenido que tenemos la condición de acusación particular y esperamos que sea la decisión de la sala al resolver esta cuestión previa. Evidentemente lo que están haciendo las defensas en su legítimo derecho es apartar a la acusación a Fundación Caja Segovia como acusación y evidentemente aplicando la doctrina Botín que se dicte un auto de sobreseguimiento pero confiamos en el buen criterio de los distinguidos magistrados de la provincia provincial de Segovia. Luis Rodríguez letrado que representa a Manuel Escribano y Antonio Tapias entiende que la causa no afecta a intereses públicos colectivos o sociales y que la entidad ni siquiera tuvo pérdidas. Que siendo las cajas de ahorro entidades de crédito son entidades de crédito que no eran bancos oficiales sino que eran algo muy peculiar que está desapareciendo porque se van convirtiendo en bancos pero eran entidades privadas. Considero después de haberme asesorado lógicamente sobre derecho bancario derecho laboral y haber tenido también acceso a pericias pericias contables y pericias de esa otra naturaleza jurídica no penal llego a la conclusión de que aquí no solo estamos al margen de cualquier hipótesis delictiva sino incluso de cualquier injusticia en el orden laboral civil, mercantil administrativo o de cualquier otro sector del ordenamiento jurídico es decir que se ha hecho todo conforme a derecho y que en consecuencia pues el ministerio fiscal que está amparado por el principio de imparcialidad ha llegado a la conclusión de que no hay ningún delito. También entiende que la Fundación Caja Segovia no está legitimada para ejercer la acusación particular. No son perjudicados nosotros consideramos que los perjudicados son aquellos que se han subrogado en los derechos y obligaciones de Caja Segovia y fue pues el BFA y Bankia y ellos serían los que se deberían de considerar en su caso perjudicados que creo que porque se dan cuenta de que no tendrían nada que hacer pues renuncian una semejante pretensión en este juicio. Y que por tanto debe aplicarse la doctrina Botín. Que dice que cuando no hay intereses públicos o colectivos en un procedimiento penal y no acusa el ministerio fiscal ni una acusación particular digamos que legítima y real en esos casos tiene que procederse al archivo y sobreseguimiento de la causa. El sobreseguimiento viene a ser una sentencia absolutoria anticipada sin que se celebre el juicio. Asegura además que tras la sentencia de Caixa Galicia que envió a prisión a sus directivos el caso de Segovia se reabrió por efecto simpatía. Y que van a concluir lo que estimen más justo que naturalmente no significa que sea lo más acertado porque desde mi punto de vista la sala anterior que revocó el sobreseguimiento yo creo con todos mis respetos que se equivocó. Es decir los magistrados y jueces se pueden equivocar porque son humanos y yo creo que ellos se equivocaron. Que estas personas desde mi punto de vista acierten o se equivoquen pues todo es posible. Confiamos en que las desestimen todas las cuestiones previas. Yo estoy muy confiado vamos tan confiado que creo que van a desestimar pero bueno vamos a ver cuál es la resolución que adoptan los magistrados y en función de eso pues que nos apartan del procedimiento pues tendremos que presentar el correspondiente recurso. Recurso que se podría presentar ante el Supremo sólo por parte de la Fundación si es excluida de la acusación. Si las defensas pierden la partida no cabe recurso. Y lo que sí se puede hacer es reproducir esa pretensión en el informe vemos en la calificación definitiva después de la prueba y en el informe que hagamos los letrados después de la práctica de la prueba y podemos reiterar esa pretensión y sólo si en justicia no se nos hiciera si en sentencia no se nos hiciera caso podríamos acudir al recurso de casación. En cuanto a los partícipes a título lucrativo las defensas sostienen que son unos trabajadores más que tenían unos derechos adquiridos por extinción de contrato que las posibles acciones legales han prescrito. Bueno, entendemos que tampoco han prescrito porque si bien es cierto que hay una modificación del Código Civil y que puede ser aplicable el plazo de cinco años incluso aplicando ese plazo de cinco años y observando una disposición transitoria en ningún caso estarían prescritas la acción de la Fundación Caja Segovia para reclamar la devolución de esas cantidades que están cobradas en ejecución de unas modificaciones ilícitas de un plan inicial de prejubilación que estaba establecido en 2006 con una finalidad y que evidentemente con la integración en BFA pues no se cumplió. Y que también se debería considerar partícipes a título lucrativo a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Lo que tienen que hacer los beneficiarios a título lucrativo es solicitar una devolución de ingresos indebidos que es lo que hemos hecho devolver el dinero que han cobrado indebidamente y al amparo de unos acuerdos ilícitos del 2008 y 2010 y solicitar a Hacienda y a la Agencia y a la Tesorería General de la Seguridad Social la devolución de ingresos indebidos. Izquierda Unida por su parte que ejerce la acusación popular por no estar afectada directamente por los delitos que plantea quiere que se le reconozca legitimación para ser acusación particular. Que una cosa es el perjudicado por el delito y otra cosa el interés directo que se puede atener en la solución judicial de estos hechos. Entonces interés directo por supuesto que hay no nos es ajeno un interés un perjuicio que se da a una sociedad en la que interveníamos y en la que participábamos puesto que Caja Segovia no tenía accionariado privado no tenía propietarios particulares y si las instituciones y los partidos que participábamos en estas instituciones debe considerarse que tenemos un interés totalmente directo y totalmente legítimo en que se restituyan los fondos a un perjudicado o a otro. Tras escuchar las cuestiones planteadas por las defensas la fiscalía las hacía suyas y se reafirmaba en pedir el sobreseguimiento por no encontrar delito. Se trata de evitar un pronunciamiento sobre el fondo puesto que evidentemente hay indicios claros de la comisión de un delito puesto que es claro y es notorio y es de todos conocido que la situación de Caja Segovia al igual que las demás cajas que integraron el BFA y el grupo Bankia pues era desastrosa necesitaron más de 4.000 millones de fondos públicos para poder sobrevivir como entidad financiera como he dicho en diciembre de 2010 mucho antes de que se extinguiera la propia Caja Segovia y es independiente de que esos fondos fueran a Caja Segovia o al BFA lógicamente iban al Banco Financiero de Ahorros Bankia porque era el que en unos meses iba a continuar con la actividad financiera y no hubiera tenido sentido que las hubiera recibido Caja Segovia cuando estaba a punto de abandonar esta actividad financiera Aquí nosotros somos es decir si nos apartan del procedimiento ya han archivado el procedimiento o sea todas las defensas se han acogido a esa solicitud es evidente sobre todo máxime cuando el Ministerio Fiscal no ha acusado que esa es mi crítica que el Ministerio Fiscal tendría que haber acusado y entendemos que la ausencia de la acusación por parte del Ministerio Fiscal como hemos dicho no es por los motivos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal sino por otros motivos que hemos dicho que son inconfesables y que son pues insostenibles la ausencia de acusación por parte del Ministerio Fiscal es porque asume todas y cada una de las tesis de las defensas lo que no es subcometido ni en este ni en ningún delito La crítica del letrado de Izquierda Unida a la actuación de la Fiscalía provocó una airada protesta por dos veces del fiscal jefe Antonio Silva y el presidente de la sala recombino al abogado señalándole que se centrase en cuestiones técnicas No entendemos que deba tomar esa actitud tan agresiva si fuera algo absolutamente normal y cotidiano lo que está haciendo lo entendemos como algo absolutamente anormal y por tanto en este marco entendemos esta reacción tan airada que ha tenido La sala tomará una decisión la próxima semana de esa decisión depende que el juicio termine aquí aunque todavía cabría recurso ante el Tribunal Supremo o que continúe con las declaraciones en siete jornadas previstas en principio a partir del 5 de febrero aunque lo cierto es que algunas de las fechas ya establecidas generan problemas de agenda algunos de los letrados y tendrían que ser revisadas a partir de las